En el marco del séptimo festival de alas de Yucatán 2018, el próximo 10 de marzo se realizará la limpieza de playas de Cizal. Esta actividad, que es denominada Ayudemos a Cizal, pretende creer conciencia del daño que se hace al medio ambiente al tirar basura en lugares no permitidos. La cita es este 10 de marzo de 8 a 10 horas. El punto de encuentro es el muelle de Cizal. Al final de la actividad y para festejar por un Cizal limpio, serán figuras de aves con arena a fin de motivar el cuidado de las mismas y promover la convivencia familiar. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision.